Entonces, las tres etapas de la visita que vamos a analizar hoy son el antes, el durante y el después. Y para cada una de estas etapas vamos a dar algunos consejos y vamos a analizar bien cómo nos tenemos que preparar y desenvolver en cada una de ellas. Vamos a comenzar. Al final vamos a hacer una pequeña ronda a través del chat de preguntas, para cualquier duda que tengan. Vamos a dedicar unos 5 o 10 minutos a eso. Bueno, comencemos. Antes, durante y después. Entonces, en cada una de estas tres etapas va a haber un concepto o un objetivo que tenemos que tener muy claro, que es en lo que tenemos que hacer foco. El objetivo que tenemos que tener en claro, en el antes, va a ser lograr el engagement. El engagement es lograr que el médico se acople a esta experiencia, la acepte esta experiencia, pero además se comprometa con la experiencia. Entonces, veamos qué tipo de consejos podemos tener en mente para lograr ese engagement. Primero, antes de empezar, preparen bien su espacio de trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Estén en un lugar cómodo, tienen que estar serenos y seguros. Tienen que tener sus herramientas listas y a mano. Si van a trabajar con el teléfono, si van a trabajar con una computadora, estén en un lugar donde estén todos los dispositivos a mano, donde ustedes estén sentados de una manera cómoda. Tienen que estar relajados. Y si en algún momento usan algún canal de comunicación que utilice la cámara, por ejemplo, fíjense que salgan bien. O sea, no tengan luz de fondo que los oscurezca. Si quieren, se pueden poner una luz o un velador de costado para que los haga parecer un poquito más lindos. Yo, por ejemplo, ahora acá estoy con esta lámpara, que les voy a mostrar acá. ¿Ven? Que sirve para iluminarte y salir un poquito más lindo y joven. Entonces, esto lo pueden comprar por Mercado Libre. Vale muy poco dinero. Pero si no tienen un velador, una luz de su casa, la pueden usar también. Y lo último, que es muy importante, tienen que anular las fuentes de sonido molestas. Cierren las ventanas, no tengan el televisor de fondo. Y si tienen niños, traten de encerrarlos. Para que no molesten. Bueno, entonces, otro consejo. Este es un consejo muy importante y tiene que ver con un enfoque, que esta es una técnica que viene del mundo del teatro y que les va a servir mucho una vez que la asimilan y tiene que ver con un estado mental. Cuando uno hace algo diferente o algo nuevo, suele asustarse. Entonces, uno entra en un estado que no es el cotidiano cuando hace estas actividades y se suele poner nervioso. Hay que saber diferenciar un estado de nervios de un estado de nervio. ¿Qué quiere decir esto? Yo no tengo que, si estoy nervioso, buscar calmarme. Lo que sí tengo que tratar de lograr es hacer foco, reconocer cierto estado de tensión que es parte de lo que voy a hacer. Mi cuerpo necesita no estar en un estado cotidiano para llevar adelante lo que voy a hacer. Pero no lo tengo que, esos nervios, lo tengo que convertir en nervio. Nervio en el sentido de que tengo que poner mi mente y mi cuerpo en un estado de sagacidad. Tengo que estar más atento. Dentro de ese estado de sagacidad vamos a activar lo que se llama la escucha activa, que ahora en un ratito les voy a explicar de qué se trata y cómo se activa. Una forma de también bajar los nervios a un estado de nervio es hacer un repaso rápido por el paso a paso de lo que voy a hacer con el médico para poder empoderarme del script o del guión de lo que va a ocurrir. Tenemos que tener muy en claro que todo lo que va a suceder a través de este evento de visita virtual está bajo mi control. Porque yo lo estoy motivando, el acto, y yo voy a guiar al médico a través de todo ese proceso. Incluso al final les voy a contar algunos consejos de qué hacer cuando pierdo el control. Porque aún perdiendo el control, cuando tengo, por ejemplo, problemas técnicos, lo puedo mantener a través de ciertas técnicas. Lo vamos a ver al final eso. Entonces, esto es muy importante. No nervios, pero sí nervio. Tengo que estar en un estado de sagacidad mental. Es muy importante entonces al inicio pedir permiso para iniciar la visita. Ahora, como hablamos, esto ocurre dentro de un espacio que es personal. Entonces, no deberíamos insistir con aquellos médicos que no quieran. Recuerden que el médico está en un estado de estrés también, propio de lo que está ocurriendo con la cuarentena y demás. Y además está cruzado por demandas propias, laborales y personales, que ocurren en su hogar, todas en simultáneo. Entonces, ante la mínima duda, antes que insistir, es preferible reagendar rápidamente. No tenemos que darle al médico la sensación de invasión. Otro tema muy importante para el antes o durante el inicio de la visita es el siguiente. Hay que plantear un horizonte temporal claro. Lo primero que le tengo que decir al médico si acepta la visita es que sepa cuánto va a durar esta actividad. Es lo primero, tengo que decirle, bueno, hoy doctor le voy a quitar siete minutos de su tiempo para hablarle de tal tema. El engagement de los médicos aumenta mucho cuando el horizonte temporal está claro y planteado desde el inicio. Cuando él sabe cuánto tiempo va a sacrificar. Sobre todo si esta es la primer visita virtual que va a recibir. Recordemos que cuando uno está ante una situación nueva que desconoce y no sabe cuánto va a durar, puede tener reticencia en cuanto a participar o no participar. Entonces lo primero tiene que ser plantear este horizonte temporal claro. Otro tema importante y que sobre todo si estoy con un médico nuevo, que no es un médico de los que yo antes le hacía la visita presencial, sino que de repente son médicos nuevos que estoy buscando, es que tengo que deducir rápidamente cuál va a ser el mejor tono de la comunicación. Para esto se puede usar lo que se llama un icebreaker, algún tipo de pregunta o comentario sobre la vida cotidiana del médico que obliga al médico a darnos una respuesta en la cual nosotros podamos rápidamente medir el tono de la comunicación. Nos podamos dar cuenta rápidamente si el receptor prefiere un tono más informal o más formal de acuerdo a su personalidad. ¿Para qué sirve tener un buen tono durante la comunicación? Bueno, para que el médico no se aburra. Si nosotros alineamos rápidamente con el tono del receptor, la comunicación va a ser más fluida y va a ser más entretenida para el receptor.